Todos creen que Albert Einstein fue un gran científico y una muy buena persona, sin embargo este pervertido científico hizo cosas mucho peores que haber creado la bomba atómica que fue usada para matar a millones de personas en Hiroshima, Japón, las cuales quedaron con deformidades y enfermedades. Einstein hacía algo que superaba esto, raptaba personas inocentes con la ayuda de otros sujetos para hacer experimentos con esas pobres personas, después les cortaba la cabeza, él hacía volver a la vida su cabeza humana y luego se la ponía en el cuello de un cerdo, a veces ponía la cabeza en el trasero del animal. Todos estos macabros experimentos se hicieron para crear una especie de mezcla entre humano y animal, o sea una criatura híbrida, obviamente esto se hizo en secreto sin que nadie se enterara. La mayoría de las víctimas eran vagabundos, indigentes y personas de la calle, gente muy pobre que no tenía familia, la cual nadie iba a reclamar por ellos. También lo más terrible de esto es que Einstein se encargaba de hacer estas crudas prácticas con sus propias manos. En ocasiones, él les amputaba sus brazos y piernas y se las ponía a animales como vacas. El oscuro científico logró crear una vaca humanoide combinada con el cuerpo de un humano y un cerdo y este sería el resultado final. Esta fotografía está rondando por internet y la gente no se explica qué es. Nos damos cuenta de que es una especie de fusión entre vaca, humano y cerdo. Y obvio, esta imagen fue inspirada en este desquiciado experimento del señor Albert Einstein. Esta desafortunada gente pasó 23 años siendo experimentada por Albert Einstein. Les decía que con esto ayudarían al avance de la ciencia para el bien común de la sociedad de clase alta. Lógicamente se estaba refiriendo a la gente que era muy rica económicamente, como políticos y empresarios, personas de las altas esferas que él consideraba que eran las únicas que valían la pena en este mundo. Él controlaba su mente con técnicas muy horrendas, como encerrándolos en un cuarto lleno de luces muy molestas y haciéndolos escuchar música muy desagradable para que no pudieran dormir en días y así hacerlos más controlables. Es increíble lo que este pervertido señor estuvo haciendo, pero el psicópata Albert Einstein siempre nos dio pistas de lo repugnante que era, con frases como Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, un pensamiento propio de él. Como podemos darnos cuenta, aquí está humillando e inferiorizando a la raza humana, llamándola idiota. También pensaba que los humanos llevaban una vida miserable. Otra frase que él decía era, La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las personas que se sientan a ver lo que pasa. Nuevamente el señor insultando a las personas, llamándolas inútiles y buenas para nada, incluso elogiando a los criminales tratando de decirnos que al menos ellos sirven para algo. Cuando le preguntaron sobre un arma que fuera capaz de contrarrestar la bomba atómica, él contestó, La mejor de todas, la paz. ¿Se dan cuenta de lo hipócrita y perverso que fue este hombre? Lo más lamentable de todo es que engañó a millones de personas, haciéndolas creer que era un hombre de paz. Einstein incluso llegó a revelar su filosofía por Dios. Curiosamente nunca dijo de cuál Dios estaba hablando. Es obvio, él promovía a Lucifer. Esto no sería raro, pues Einstein pertenecía a la logia de los mazones y él era grado 34. Para finalizar, ¿por qué sí fue tan bueno? ¿Por qué fabricó la bomba atómica sabiendo que se podía usar para hacer el mal con ella? Está claro que lo hizo precisamente para que sucediera esto. Por cierto, él le robó la mayoría de sus inventos y ideas al científico Nikola Tesla, quien sí fue un gran científico y una persona que quería ayudar a la gente normal y buena con sus descubrimientos, y por eso fue asesinado. Los conocimientos e inventos de Tesla pasaron a las manos de Albert Einstein. Albert creó humanos híbridos que tenían serias discapacidades físicas y que posteriormente fueron asesinados por haber sido un fracaso. O sea, aparte de que el señor era un experimentador y un desarrollador de armas atómicas, era un asesino directamente, pues él tomaba un cuchillo y con ese cuchillo apuñalaba a estas pobres criaturas. Así de cruel y sádico fue este señor. Hay un rumor que dice que existen grabaciones en video de estos espantosos experimentos, también fotografías, y que supuestamente se están vendiendo en los sitios más profundos y oscuros de internet. La motivación verdadera de Einstein siempre fue el dinero, y precisamente esto fue lo que lo llevó a pudrirse como persona, pues al principio él era una persona que quería dedicarse a la ciencia. Y es importante mencionar que él no hubiera logrado el éxito que tuvo si no hubiera hecho pacto satánico con el diablo, y a eso se debe su éxito, como científico. La verdad es que Albert Einstein fue una persona muy pobre de espíritu, pues si hubiera tenido fe en él mismo hubiera podido lograr cosas aún mayores. Pero aquí no termina la cosa, porque este individuo era tan diabólico, que maltrataba a su esposa golpeándola, amarrándola a una pared y pegándole con un palo de madera en la espalda, para que vean la maldad que tenía. Y esto sucedía cuando Einstein llegaba de estar muy borracho en un bar, pues la mujer no se quedó con los brazos cruzados y lo demandó, pero él con su gran poder económico e influencia, la mandó a la cárcel para que no pudiera hablar, pues ella iba a revelar lo que este psicópata estaba haciendo en secreto. Lo que muchos se preguntan, ¿qué pasó con Albert Einstein? ¿Murió de manera natural? Actualmente se cree que Albert Einstein fue asesinado, otra que simplemente murió de anciano, pero la más interesante es la que nos dice y nos plantea que fue ayudado por los grises y llevado a otro planeta para que fuera su ayudante. ¿Pero ayudante de qué? Eso no se sabe, es un misterio.